señores esto es ya más que evidente Edwin Cruz la situación que se está dando entre David Collado y el presidente Luis Abinader para mí fue a estas alturas de juego y analizando las cosas del presente al pasado un error nombrar a David Collado en el tren de gobierno una cosa es oye esto una cosa es que David Collado se gane su candidatura a senador alcalde porque ya ahí tiene que ver mucho con él con su esfuerzo y con la gente que querrás decir porque fue diputado estoy diciendo una cosa es que él quiera ser diputado sentido figurado exacto alcalde cargos electivos porque ahí depende de él y no se le puede cuestionar pero cuando se trata de que como parte de un acuerdo un grupo económico el presidente tiene que nombrar colocar a fulano en un cargo X ahí la cosa cambia porque todos saben en este país que es lo que busca David Collado pero el muchacho no está guardando las formas esa foto que vi esa fílmica o sea la la simple la simple imaginería ya te evoca de una persona que quiere ser no que tiene unas aspiraciones más allá de ser de ser ministro de turismo las aspiraciones no son cuestionables lo que estamos viendo aquí es que esta ha de ser la primera ocasión en la historia del juego de poder en república dominicana en donde a un grupo económico se le da todo o casi todo pero ese grupo económico está insatisfecho porque en el aspecto político no se le ha garantizado algo y qué es lo que no se le ha garantizado al grupo vicini bueno que David Collado sea candidato vicepresidencial pero es que no están guardando las formas y el preso eso está ya incomodando al presidente Luis Abinader en términos estrictamente personales y tú crees a neudy porque yo no creo que David Collado esté buscando ser vicepresidente porque a ver él marca bien en los números internos del perro y algo y algo y él marca también a neudy que de lejos oye una oye una cosa no es por dos no es por tres cuatro ni diez ni quince puntos es por más de veinte que la ventaja a su tercer competidor oye oye después del presidente que lo que pasa en esta ocasión se están dando cosas insólitas con el caso familia vicini David Collado te estoy te estoy diciendo a la familia vicini le están dando casi todo a nivel empresarial de cara al gobierno pero quieren tener a David Collado de candidato vicepresidencial entonces esa insatisfacción política se manifiesta en sentido general pero por qué adivina por qué porque en efecto hay un grupo empresarial al que le están dando todo a nivel económico y también políticamente y es el grupo de Santiago de Manuel Estrella ese grupo tiene todos los contratos que quiere con el gobierno pero también tiene a su representante empresarial en el gobierno Raquel Peña ellos si lo tienen todo el grupo vicini no sólo tiene el aspecto empresarial pero es que ambos grupos y me voy más allá nunca imaginaron que tras tras tratar de incursionar en el aspecto político se iba a reproducir en ellos el mismo malestar que se da en los políticos convencionales que es la disputa el canibalismo por los cargos está pasando eso con la clase empresarial y es un fenómeno nuevo lamento disentir de ti lamento disentir de ti porque tú armas las cosas tú armas las cosas con una maestría que muchas veces me quedo casi babeando pero la verdad viendo aquí cosas la verdad es que yo no lo veo así los vicini los vicini antes hace ocho años ocho años diez años diríamos casi diez años si tenía cierto desubique cierta cierto malestar de hecho veíamos a uno de los jerarcas de la familia que que me dicen que es una persona brillante pero tomaba posiciones políticas a nivel público delante de la gente discutía con comunicadores desinfluyentes inclusive ese es juan vicini si juan bautista vicini innecesariamente pero yo creo que ellos han aprendido ellos han aprendido ese tipo de cosas y han fabricado y han fabricado y han fabricado a un a un hombre que de ser casi un yondó se habla con yondó un juan pérez de ser un yondó lo han llevado casi desmagistralmente por cada posición sin repetir diputado alcalde le entregó la administración al pnud a yo no voy a meterme en esta vaina pero ni siquiera que piensen en malversación que lo administra el pnud bueno una y también los cuartos que eso cuesta que el pnud cobre unos millones pesados por hacer esa vaina pero bien el grupo vicini ha aprendido políticamente del manejo es la única pifia que han tenido y ni siquiera se puede llamar pifia porque fue una situación personal de negocios personales de lisandro macarrulla que es un hombre vicini pero eso tiene que ver con su con su negocio también porque lisandro macarrulla tiene también su agenda la gente está montando su agenda parte ahora ahora que no está no 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 al revés está en el poder una vez se hace ministro de la presidencia y lisandro macarrulla le coge el gustico a saber que si él no firma un cheque ese contrato no sale ahí se da una disociación habría habría que analizar ese tema habría que analizar la individualización ya del poder no no sé yo no sé si macarrulla se iba a volver tan como tan loco con eso los vicini han sabido sumar apoyos en los últimos años y creo que te lo había dicho en otro corte ellos tienen demasiados demasiados demasiado intereses en en muchas en muchas áreas de poder en el país en todas digamos en todas señores estamos hablando de la familia a nivel de capital económico más importante no de república dominicana pero tú estás consciente del caribe estás consciente de que actualmente tenemos un enfrentamiento entre luis abinader y david collado yo no creo que haya enfrentamiento cuando hubo enfrentamiento entre el presidente abinader y david collado se dio justamente en los en los albores no 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 en el en el crepúsculo de del pld en la digamos casi en las elecciones municipales cuando él no se decidía a dar un apoyo al al presidente abinader hay ingenuidad en tus palabras no no y de una locución ingenuidad no no dio una locución diciendo que él que en último momento que sí que él apoya al partido revolucionario moderno pero él vendió cara pero todavía quiso vender cara su apoyo a esta altura de juego se estaba planteando el tema óyeme bien de que si david collado no obtiene esa candidatura vicepresidencial lo movían de partido no tienes que entender que a david collado ellos no lo ven como un asunto político sino como un proyecto empresarial maquillado de ribetes políticos pero tú crees que un empresario como el hija binader que está bien que nació nació en nación nación un comité político casi se crió porque su papá luis rafa jose rafael abinader todo el tiempo fue político pero también fue empresario y el accionar de de luis abinader y liderando los negocios de la familia lo hizo de una forma tal que creció económicamente bajo bajo su bajo su directriz no creció económicamente mucho más el capital económico de la familia binader bajo su liderazgo tú crees que él no va a entender ese tipo de cosas y se va a estar matando con don david collado pero es que ni siquiera leonel estaba o andaba matándose con danilo y sin embargo tú protagonizaron la guerra fría más feroz de la historia política dominicana lo que dicen algo similar está pasando tú sabes que tú sabes que me consta porque conozco gente tú sabes lo que me dicen colaboradores bien cercanos del presidente que el mismo presidente el mismo presidente que pudo haberse esperado eso a principio de su administración quizás esa adema como dicen en la calle no lo dicen en el lugar urbano que esa adema quizás la podía esperar al principio con cierta desconfianza con david collado no por lo que tú dices él se ha sorprendido primero de la eficiencia de david collado en el ministerio de turismo y segundo del trato de cómo él se relaciona con las bases como él se relaciona con todo el aparato de función el funcionariado y el poder cómo lo maneja david collado está sorprendido el presidente con la cortesía según la que se maneja según esa narrativa david collado no tiene problema es el funcionario que está más frío de ahí oye según tu narrativa luis abinader está viendo en david collado a su heredero yo yo lo creo así según la narrativa yo que te estoy y no tiene opción dime qué otra opción de poder ahora mismo tiene el prm que no debió nombrarlo que debió mantenerlo en un cargo pero es que el presidente abinader es el líder ahora mismo incontestable david collado es un proyecto de ahora david collado es un proyecto de 2028 y se lo ha hecho saber señores vamos a mantener este debate abierto oye una cosa él se lo ha hecho saber hay mucha ingenuidad no ingenuidad lo que es información las palabras lo que es información continuamos seguimos i i i Gracias por ver el video.